Y a propósito de crímenes y religión, el sacerdote católico, detrás de un polémico video que pide ver a los narcos y asesinos como hermanos, habla ante nuestras cámaras. Y como nos dice Paulina Gómez, el cura está decidido a continuar con sus controversiales videos. Hermano Narco es el cortometraje que realizó el Centro Católico Multimedial que narra historias de víctimas y victimarios del narcotráfico. Así se dirige Miriam, la protagonista de este filme, a los asesinos de sus padres. Y es que este sacerdote y productor propone el perdón como un camino a la paz. Necesitamos transformar y reconstruir el tejido social que se ha perdido por la deshumanización. Ha habido un proceso de deshumanización y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sin embargo, para los familiares de las víctimas del crimen organizado, esta propuesta se aleja de la realidad. Yo en la persona no los perdonaría, yo entiendo la postura de la iglesia, pero en mi parecer yo creo que no deben ser perdonados, al contrario, deben ser juzgados conforme a las leyes. La guerra contra el crimen organizado deja ya más de 25 mil desaparecidos y cifras que hablan de 100 mil muertos. Pese a la controversia que el corto hermano narco ha generado, el Centro Católico Multimedial ya prepara 11 capítulos más. En la Ciudad de México, Paulina Gómez, Estrella TV.